Hola clan poderoso Aquí os traigo un nuevo vídeo de 5 ventajas Si, si, tardaba en traeros y ahora os lo voy a traer seguidos También es de Aishili La chica que me dijo de 5 ventajas de vivir en un manga Me dejó también este, lo que veis en el título 5 ventajas de vivir en Japón ¡Empezamos! La primera ventaja es que podrás comprar cosas que en tu país no están Merchandising, mangas que en tu país no se han licenciado Un montón de cosas, ropa super chula que en tu país no están o son carísimas o solo se pueden conseguir por internet Si vives en Japón tienes todas las tiendas a tu alcance ¡Que pasada! La segunda, vestir como gustes todo el año Puedes llevar cosplay, puedes ir de lolita, de gyaru, de visual, de decor De lo que tú quieras Vestir rockero, vestir emo, gótico Nadie te va a decir nada, ponerte el pelo del color que quieras, peinarlo como sea La tercera, nadie se mete con nadie Allí es lo más normal, sobre todo si tienes la suerte de vivir en Shibuya La tercera, visitar un montón de sitios que has visto en los animes Templos, centros comerciales, restaurantes, ir a ver a la estatua de Hachiko No sé, un montón de cosas que viviendo en Japón las tendrás al alcance de la mano Cuarta, ir a los conciertos de tus ídolos Aquí nos cuesta mucho que vengan cantantes japoneses a España, Latinoamérica Si vives en Japón los podías ver siempre que quieras Bueno, eso sí, teniendo dinero, si no, mal vamos Y la quinta y última, es comer comida japonesa de calidad No quiero decir que los restaurantes japoneses de otros países sean malos Pero allí sí que puedes comer recetas originales Y encontrar un montón de comida que solo la habrás visto en cajas de esas que mandan a los youtubers Que se pueden comprar por internet Y allí pues las podrías comprar en cualquier tienda habitual Bueno, espero que os haya gustado esto Y dejadme en los comentarios si os gustaría vivir en Japón Qué otras ventajas veríais de vivir allí Aquí abajito me lo dejáis y yo os contestaré muy gustosamente ¡Nos vemos! Suscríbete y dale a la campanita Sí, sí, dale a la campanita Sí, sí, dale a la campanita Dale al like, comenta y comparte Gracias, por ver estáires Ay, dale a la campanita ¡Vámonos! Ay, me al deporte